Ha sido una decisión política del gobernador Sergio Fajardo invertir nuestros mayores esfuerzos para transformar Antioquia alrededor de la educación. Y eso ha tomado un gran sentido en primer lugar porque hemos puesto en el centro de todo el debate, de la discusión, de los proyectos, de los programas, a las maestras y los maestros. Todos los maestros y maestras de Antioquia son buenos, tenemos que mejorar, pero tenemos que colocar en primer lugar la dignidad de los maestros y maestras, de aquellas personas que están transformando las vidas de nuestros niños y niñas. Y por ello ellos lo reconocen y por ello en todas las redes sociales, en los medios, vemos con un gran aliento que en Antioquia se tenga una nueva visión de lo que hacen las maestras y los maestros y que sean reconocidos como tal. En segundo lugar, y que también le da un gran sentido a todo nuestro trabajo, es que hemos construido todas las herramientas posibles para que los jóvenes accedan a más y mejores oportunidades, que accedan a la educación superior, que construyan su proyecto de vida alrededor de la educación superior, que las familias reconozcan que Antioquia es la más educada, le brinda oportunidad para que su familia salga del ciclo de la pobreza y que es a través de la educación quien puede dar ese salto tan maravilloso que lo estamos construyendo entre todos. Eso también nos da sentido a nuestro trabajo y es, los jóvenes de Antioquia tienen otras oportunidades, en becas de formación técnica, en becas de acceso a la educación superior, en la construcción de nuevas universidades, ese es un gran reto que tenemos nosotros hoy en Antioquia la más educada. Pero otro elemento, y es que todo está permeado con la legalidad, es decir, una secretaría que había sido tomada por la politiquería, por engaños, por serias dudas en el manejo pulcro de los dineros públicos, esa secretaría hoy es una secretaría que premia el mérito, que premia la legalidad, es una secretaría que le da oportunidades a cualquier ser humano a través de concursos, de concursos transparentes para acceder a una oportunidad también laboral y una oportunidad de ser parte de esta gran organización. De hecho, los grandes programas, como los parques educativos, como la misma infraestructura educativa, son gracias a la gestión, a la movilización que las comunidades han realizado para tener ese acceso al nuevo conocimiento, para tener el acceso a las nuevas oportunidades. Y por último, todo esto realmente nos ha permitido llegar a los municipios, crear los pactos por la calidad en la educación, comprometer a sus dirigentes, luego llegar a los colegios, que los rectores sean claramente los líderes de la transformación a través de programas como Rectores Líderes Transformadores, que luego los maestros tengan esa inmensa oportunidad de acceder a becas de maestrías, de formación, de que asuman ese liderazgo y ese trato digno de esta gobernación. Luego los estudiantes ven un cúmulo de oportunidades alrededor del acceso a la educación superior, de las Olimpiadas, del Premio Antioquia la Más Educada. Y finalmente, todo ese Antioquia la Más Educada, ese concepto amplio de educación, se reúne en la expresión real de toda esta gran movilización y es los parques educativos. El claro espacio para la inteligencia, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo cultural, pero sobre todo ese espacio para que maestras y maestros, con los estudiantes, construyan esta nueva Antioquia. Todo eso es para nosotros el concepto más amplio de la educación, la gran revolución de Antioquia para todo el país y para nosotros es el nuevo elemento que diseña la educación no solamente desde Antioquia, para todo el mundo. Una educación que no solamente se circunscriba a lo que pasa en los colegios, sino que realmente transforma una sociedad, transforma una cultura y le da el primer lugar a la inteligencia de todos los ciudadanos.